Y ahora tú no eres sino un insecto, que te hará aplastar bajo mis pies. ¡Muere! Oye, oye, niña, ¿estás bien pequeña? Oye, ¿tú? ¿Por qué? ¿Por qué te interpusiste? Yo no te lo pedí. Está bien, no es necesario que me lo digas. No esperaba que el Dead Monster se sacrificara por ti. No eres una tonta. Otra vez volviste a despertar esa aura. Una aura que solo puede ser heredada debido a su inmenso poder. El aura de la compasión. ¡Gracias! ¡Gracias!